de la vida. Historias del más allá. Maritza, buenas noches. Buenas noches, señor Rubén, Carmelita. Muy buenas noches. Gracias, gracias por llamar, Mari. No, gracias por la oportunidad. Tenemos alguna historia, ¿Verdad? ¿Qué contar? Pues, realmente, puedo decirles que soy una persona muy perceptiva a los bajos astrales. Sensible, sí. Muy sensible, demasiado sensible desde muy pequeña. Pues, ahorita puedo decirles que, pues, son literal tres historias que creo que son las que más me marcaron en mi vida. OK. Porque, pues, yo soy una persona muy tranquila, o sea, de chica, no, no me llamaba a irme por decir con mis amigos a a fiestas, nada, nada, nada. Hogareña. Exactamente, era de de mi casa a la escuela, de la escuela a mi casa, y salía con mi mamá, era porque mi mamá estaba, vamos a tal lado, o sea, no me gustaba salir. Tengo varios primos de mi edad, íbamos desde la primaria juntos. Estoy hablando que ahorita, pues, yo ya voy a cumplir veintiocho años. OK. Iba yo ya hace unos años en primera secundaria. Uh-huh. Y para esto, pues, yo soy urbina de San Pedro Totoltepec, del lado del aeropuerto de Toluca. Muy bien. No sé si se acuerden que antes, para los que, pues, no saben, antes el el río Lerma, pues, estaba ahora sí que abierto, ahorita ya está entubado. OK. Entonces, en la escuela secundaria de San Pedro Totoltepec, este, que para esto se llama José María Morelos y Pavón. Sí. Entonces, íbamos todos los primos juntos. Entonces, ya sabrán, ¿No? Todos los adolescentes, pues, querían hacer un poco de desastre y, pues, a mí no me llamaba eso. Entonces, yo prefería irme, por así decirlo, del lado de del río Lerma. Uh-huh. Para llegar ahí a a casa de mi madre. Uh-huh. Una ocasión, en tiempo de lluvias, me acuerdo, pues, me fui y, pues, yo tenía que cruzar el río Lerma para llegar a casa de mi mamá. Entonces, en tiempo de lluvias, antes, se desbordaba el río Lerma. En esa ocasión, pues, yo iba en mi mundo, eh, ya era tarde, yo iba a la escuela en la tarde, y al pasar el río Lerma, en un árbol que estaba por ahora sí que en el cauce del río, veo una persona más, un señor de la tercera edad. Uh-huh. Que pues, estaba literal metido en el agua. Uh-huh. Y agarré mi este, y pues, me dice, ¿No? Oye, señorita, dice, ayúdeme, dice, ya llevo muchísimo tiempo aquí metido. Dice, y es que ya no aguanto, ya se, ya me va a llevar el agua. No, pues, yo sin pensarlo, dije, pues, ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? Pues, no sé, si lo jalo, y si me voy con él al río, ¿Qué pasa, no? Claro, claro, claro. Pues, que es la manera de, pues, ahora sí que sujetarme yo. Sí, muy bien. Y lo ayudé a salir. Oh. Entonces, yo venía de, o sea, no supe ni cómo, lo saqué del río Lerma. Sí, sí. En ese entonces, pues, ya era, ahora sí que un canal de aguas negras. Ajá, ajá. Lo siguiente que me dice este, este señor, ese, dirá que, es que ahora sí que tanta molestia. Le digo, no, no se preocupe, dígame, ¿En qué más le puedo servir? Si traerá agua, lo que pasa es que, pues, me quedó el sabor amargo de, de esa agua fea, porque yo ya llevo muchísimo tiempo aquí. Sí. Para esto, pues, ese mismo día, por razares del destino, pues, yo, eh, llevaba agua porque me había tocado educación física. Mmm. Saco mi botella de la mochila y cuando volteo, el señor ya se había desaparecido. Ay, Dios. Y empieza ahora sí que a carburar mi cerebro, que me dijeron por ahí. El señor estaba vestido de manta, estaba consciente que ahorita, pues, yo tengo veinte ocho años, eh, le estoy contando que fue aproximadamente a los doce, trece años, ya era imposible que alguien, a menos de que fuera de, de un, ahora sí que un pueblo autóctono. Uh-huh. Vistiera de este lado de manta. Uh-huh. No, pues, con eso tuve para irme a mi casa. Uh-huh. Aclaro que, pues, a nadie le conté esto, porque, pues, mi mamá nunca me había, o sea, yo tenía prohibidísimo andar sola, porque, pues, ya empezaba a haber delincuencia del lado de, pues, del aeropuerto. Ok. A los cuatro años casi, empiezo yo a trabajar de guardia, en una, este, en un laboratorio muy famoso, que todavía sigue aquí en el estado. Uh-huh. Y en fin de semana, pues, este, nos hacían lo que se le llama orden cerrado. Uh-huh. Hacíamos marcha, caminábamos, corríamos, o sea, ese tipo de cosas. En cierto orden cerrado, haga de cuenta, señor Rubén. Sí. Que a mí me amarraron los brazos a la espalda. Uh-huh. Y los pies juntos, yo caí, si iba yo corriendo con los compañeros, yo caí, y hasta me derrapé. Uh-huh. ¿Sabe qué fue lo curioso? Que a pesar de como caí, porque, eh, se era gravilla donde corríamos, no me pasó absolutamente nada. Ni un raspón. Ni un raspón. Nada, 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 nada. Absolutamente nada. Me levantan los compañeros y ahora sí que nos empezamos a burlar de lo que pasó. Dice, no, dice, pues ya, dice, valiente guardia, se mete un ladrón y, pues, en vez de alcanzarlo, vas a tirar tú sola. Uh-huh. Pues entre, ahora sí que el chacoteo. Uh-huh. Se me acerca una chica de intendencia, jamás se me va a olvidar su nombre, se me acerca a Cecilia y agarré y me dice, oye, hija, a ti te están trabajando y ten cuidado porque, pues, el asunto aquí es que te quieren joder, así tal cual me lo dijo. Dice, pero tu protector no te deja y él va a dar la vida por ti. Ah, qué bueno. Dice, ¿cuál protector? Estás bien loca. Dice, no. Y me empieza a describir a la persona, señor Rubén, se me ha helado todo. Cuando me describe al señor que yo a los trece, doce, trece años, saqué del río Lerma. Tú fuiste ese, era el señor, es tu protector, tu guía espiritual. Ajá. Dice que él está, o sea, ella me dijo, es que él está agradecidísimo por algo que tú hiciste. Me sorprendió que, pues, a nadie le había yo contado que en la adolescencia. Claro. Me había aparecido, bueno, se me apareció un señor. Un señor, en el río Lerma. Pues, en el río Lerma. Ajá. Y que después una persona de la nada me dice que se convirtió en mi protector. Sí, perdón, María, ¿esa persona cómo llegó a tu vida? ¿Con con cómo se encontraron? Eh, le decía yo, yo iba. Sí. De camino a mi casa. Ah, ok. Sí, sí. Yo iba, este, a la escuela de la secundaria en la tarde. Sí, sí. Y en un día lluvioso, cuando en ese entonces se desbordaba el el río Lerma. Ok. Lo encontré, me me pidió ayuda, lo saqué, o sea. No, 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 sí, sí, no, no, pero de la persona que te dijo. Ah. A ti te están haciendo. De la zona que me dijo. Sí. Esta persona, Cecilia. Sí, sí. Trabajaba de intendencia ahí mismo donde yo estaba prestando mi servicio de guardia. Ok, ya, ya entendí, ya entendí, ajá. Sí, ella fue la que me dijo. Ajá. Pues sí, me, la verdad ahora sí que me saqué de onda porque. ¿Cómo no? A nadie, jamás, jamás le había yo contado eso. Nada. Ni a tu mami, ni a nadie, vaya, lo que es nadie. Pues esta vez iba yo sola y para empezar, pues como ya ya había en ese entonces varios problemitas de que, pues ahora sí la delincuencia empezaba a surgir. A surgir, a florecer. Ajá. A florecer en ese lado de. Sí, sí. Le vuelvo a repetir, del lado de aeropuerto. En San Pedro, Totoltepec. Ajá. Pues nosotros como ahora sí que primos. Sí. Sí. Vivimos todos juntos a la escuela. Sí, sí. Teníamos prohibido. En bola. Este, exactamente, pero teníamos prohibido irnos por su lado. Teníamos que llegar todos juntos a la casa, por por así de decir. Bien, esa era la indicación que habían dado los jefes de familia. Tu papá, tus tíos, tus tías, tu mamita, todos. Saben que me llegan todos juntos y se vienen por acá. Exactamente. Entonces yo la había desobedecido. Ay Dios. Por eso jamás había contado eso. Mira. Y ahora resulta que al señor que tú rescataste, que él estaba dentro del río Lerma, esta persona Ceci te dijo es tu protector y ella él te va a cuidar por el resto de tus días. De mi vida. Porque está muy agradecido por la acción que llevaste al cabo. Exactamente. Qué bonita historia. ¿Y te ha ido bien, Mari? ¿Qué cree? Que después de que me dijeron eso, él él se dejó sentir. Cuando a mí me iba a pasar algo, yo siento una pesadez, pero feo con la espalda y hasta las personas que luego están junto a mí me dicen, es que te lo juro, tienes un humor muy feo, o no sé, porque la verdad siento una pesadez y hasta yo la siento. Y cuando me, o sea, me han asaltado y y gracias a Dios por cualquier x y cosa, se frustra el asalto. Ah, no se lleva al cabo, man. No se, no se lleva a cabo, o no sale como va. Y luego, o sea, hasta ahí, pues iba todo bien. Hace seis años, pues, yo todavía vivía con mi mamá, ahorita yo ya me casé, vivo de la de la de la colonia del parque. Sí. Pero todavía el último día de muertos, este, pues yo fui muy allegada a mi abuelita, la mamá de mi mamá. De hecho, yo viví con ella hasta que iba yo a cumplir siete años, ella falleció en mil novecientos noventa y ocho. De ahora sí que de diabetes, ya la dializaban a la señora, ya falleció grande. Sí. Y ese día de muertos estaba yo sola en casa de mi mami, estaba yo cuidando la la ofrenda todavía aquí en Toluca, pues, se siguen mucho ese tipo de tradiciones, de que la familia, o sea, los grandes van a a cuidar al panteón y todo ese tipo de creencias. Sí. Entonces, pues, la casa de mi mami está pegada con la casa de mi tío, el el único hijo de, ahora sí, su único hermano. Ajá. Esa vez, yo escucho a mi abuelita, estoy hablando hace seis años, yo en este agosto cumplo seis años de casada. Escucho a mi abuelita, que me habla, ella me decía, me decía gorda, gorda, ven, gorda, ven, atrás de la casa de mi mamá, pues, hay una milpa. Ajá. Y oía yo la voz para el lado de la milpa, ya era noche, eran más de las doce de la noche. Yo salí sin pensarlo, porque, pues, para mí, esa señora yo todavía creí, o crecí más bien a la usanza de antes, ella para mí era mi mamá. Sí, sí. Mi tío estaba fumando y me dice, es que un señor viejito me sacó. Ahí ellos, este, están acostumbrados a que, pues, ahora sí que las personas de la tercera edad, si te hablan, pues, tú ahora sí responderles por, por cortesía, si tú quieres quedarte platicando un momento con ellos. Sí. Y se me reconoce la casa. Dice, pero ¿a dónde ibas, loca? Si no hay nadie en la milpa. Yo reaccioné. Y, y otra vez mi tío me dice, dice, es que era un señor. Le digo, ¿cómo era el señor, tío? Y ya me empezó a describir a la misma persona que es mi protector. Y esto, la última historia, fue hace unos dos años, ya le digo, yo tengo seis años de casada, tengo dos hijos. Estaba yo con mi familia viendo la, la televisión, y nos quedamos bien dormidos en el, este, ahora sí que en la cama estábamos, y yo estaba durmiendo en medio de ellos. Sí. Aquí en, actualmente donde estoy viviendo, escuchan muchísimos ruidos, de hecho, tanto mis hijos, como mi, mi pareja, como yo, hemos llegado a amanecer con rasguñazos, este, hágale cuenta como que si nos hubieran dejado un bebé, pero en todo el cuerpo, no hay, por lo menos de mi familia, no hay quien se haya salvado, ¿no? Ajá. Y esa vez, yo siento claramente como, como me habla el mismo, la misma persona, yo recuerdo perfectamente la voz. Su voz. Del hombre que yo saqué, ¿no? Exactamente. Estaba yo durmiendo, y siento como me agarran del hombro, vuelvo a repetir, estaba yo en medio de mi, de mi hija, de mi hijo y de mi pareja. Ajá. Y me dice, despierta, ey, ya viene, y o sea, yo en sueño, lo siguiente que yo sé es que mi pie, me agarraron. Sí. Literal, salí volando de la cama, terminé en el piso. Ah. Y con una marca completa de la mano. Ajá. En mi pierna de izquierda. Entonces, esas son las, las historias que literal van engarzadas a a esta persona que en su momento me tocó sacar del río Lerma. Ya para terminar, Mari. Ya para terminar. Sí, para terminar, Mari, por favor, descríbenos a tu protector. Le describo a mi protector. ¿Cómo? ¿Cómo lo viste? No, uno sesenta. Uno sesenta. Uno sesenta, aproximadamente. Yo mido uno sesenta, más o menos, uno sesenta y cinco. Ok. Él a mí me llega a la altura del hombro. Ok. Es una persona ya mayor, ya está jorobado, ya su culo, unos ochenta y cuantos años. Ah, ya es grande. Ya es grande. Ajá. Está vestido de manta, lo que es su pantalón, su su camisa de manta. En ese entonces usaban fajero. Ajá. Y anda todavía está con guaraches y sombrero, y es una persona ya grande. O sea, el señor a mí me da muchísima paz, él me sigue y yo sé cuando algo, le digo, le repito, cuando algo me va a pasar, yo siento una pesadez, pero fea, fea. Es la presencia de él. Es la presencia de él que me está cuidando. Ya, ya. Oye, Mari, no tiene un nombre, no le pregunté a Ceci si tenía nombre. No, de hecho. No le has puesto. Ajá. De hecho, este, las personas que que lo ven. Sí. Porque me han dicho es que te sigues en aguas, ¿eh? Pues, por lo mismo de ya como estamos de la delincuencia, ¿verdad? Ajá. Las pocas personas que que lo han podido ver porque yo desde que los saqué, yo ya no lo he vuelto a ver. Ya no los vuelto a ver. Ajá. Y jamás me ha dicho su nombre, porque jamás me ha dicho su nombre. Pero igual, o sea, yo ya ya ahorita ya de grande. Sí. Investigué más o menos. Y pues, atrás de la casa de mi mamá está lo que ahorita es el ex rancho del cohesillo. Entonces, me decían mis tíos. Sí. Más bien mis tías también. Ajá. Que pues toda la gente de lo que era ahí del pueblo de San Pedro, del Cerrito Vista Hermosa, todo eso, eh, antes acostumbraban todos a ir a, en este entonces era el rancho del cohesillo a este, a cosechar. Sí. Porque pues era la única fuente de ingresos. Y la mayoría para llegar al, al rancho, eh, caminaban a orillas del río Lerma. Ajá. ¿Cómo ves, señor Rubén? Qué cosa, mi querida Mari, qué hermosa historia acabas de contar. Nos dio mucho gusto, amiga, que, que esto, que de la nada, encuentras a tu protector, que es quien te cuida de los peligros en los cuales puedes estar inmersa. Así es. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Mari. No, de qué. Historias del más allá. Historias del más allá.